¡Muy bien! ¡Gracias, Pible! Oiga, mi siguiente invitado es un actor, modelo, colombiano, afincado aquí en los Estados Unidos hace muchísimo tiempo. Seguro lo van a reconocer por sus actuaciones en telenovela como Donde Esteliza, el fantasma de Elena. Mi corazón insiste, es un joven con mucho talento, mucho carisma, tiene mucho swing. Le damos un aplauso, Mauricio Henao, con nosotros. ¡Qué gusto de que estés con nosotros! ¡Gracias, Pible! Mira, las chicas te estaban esperando aquí, en el público, aquí, todas, todas las chicas, en el público. Mira, estaban todas muy contentas. Nunca se han equivocado, porque Henao es un apellido bien particular, nunca se han equivocado, te han dicho Mauricio Venado. Pues era, sí, era como un chiste cuando estaba pequeño, ¿no? Que era como Henao, el Venado. ¿El Venado? No, pero ya yo creo que superamos un poco el Venado. Claro, pero ya es tu sello. Sé que llegaste a la actuación a través del modelaje, cuéntame cómo fue eso. Sí, bueno, pues al principio, bueno, cuando empecé en la carrera artística, empecé como modelo. Y trabajé unos años en Nueva York. ¿Trabajaste con marcas muy reconocidas, como Tommy Hilfiger, Calvin Klein? Sí, hicimos algo con Tommy Hilfiger, con Calvin Klein, hicimos algunos shows en París, Nueva York, Miami. Pues fue una etapa bastante interesante. ¿Hiciste modelaje, calzoncillos con Calvin Klein, que hacen mucha promoción de eso? Fue como algo más high fashion, entonces hacíamos más pasarela y cosas diferentes a encuerarse, ¿no? Yo una vez hice un casting para Calvin Klein, para los calzoncillos. ¿Y cómo te fue? Pero se veía muy exagerado. ¿Se veía? O sea, al final decidieron no contratarme. ¿Qué se veía exagerado? La gente iba a pensar que era Photoshop, te fijas, no sé, no le iban a creer la publicidad. Ajá, claro, imagínate. Oye, cuéntame una cosa, ¿tú crees que la buena presencia, el buen look, como en tu caso, como en el mío, te abre muchas puertas? Bueno, pues como el tuyo, dime tú, ¿abré puertas o no abré puertas? Imagínate. Pero es una transición difícil, porque a veces llegas también con el estigma de que él es actor por el look. Y de pronto tienes que demostrar doblemente tu talento. ¿Te ha pasado eso? Sí, definitivamente. Yo creo que a veces cuando te ven tal vez muy guapo, pues dicen, no, pues este está aquí por los looks, ¿no? Está como por el look y no sabe actuar, hay como un prejuicio también. Así es, así es. Pero bueno, en mi caso personal, pues sí he estado ya hace cinco años en esto. Y ha sido pues un trabajo de no parar y ha sido desde el primer proyecto hasta ahorita. Y creo que vamos ya por el sexto, séptimo proyecto en televisión. Entonces, pues nada, contentos y felices con este nuevo proyecto que es su último año. Claro, cuéntame el nuevo proyecto. Pues mira, la nueva serie de MTV es una serie que trata de drama, suspenso. Y tratamos todos los temas actuales de los jóvenes, o sea, lo que están viviendo los jóvenes en este momento. Algo muy interesante fue que MTV se unió junto a las Naciones Unidas y a Population Media Center justamente para buscar cuáles eran los temas más importantes para tocar en esta novela, ¿no? Entonces mostramos lo más crudo de estas situaciones. Y no solamente eso, sino que también mostramos las consecuencias de esto y cómo buscar ayuda. Y le proveemos ayuda. Incluso pueden entrar a la página de 3.com. Es la página de la serie que va a estrenar muy pronto aquí en Estados Unidos. Estrena en febrero 11, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. O sea, de alguna manera mezcla ahí la realidad con la ficción. O sea, los temas son realmente temáticas actuales. Es muy actual, es muy crudo, como lo diría yo, creo que es algo muy que está pasando en estos tiempos con los jóvenes. Y tratamos temas desde embarazos, desde violencia intrafamiliar, bullying, sexo sin protección. Y son temas fuertes, pero yo creo que MTV ha hecho un esfuerzo en unirse a Naciones Unidas y a Population Media Center para traerles esta historia. Yo creo que les va a gustar. Oye, te deseamos toda la suerte del mundo. Soltero, casado, viudo, las chicas estaban preguntando aquí. Ahorita, sí, soltero, chicas. Está soltero, abolicionado, señores. Y buscando, te deseamos toda la suerte. Muchas gracias, Felipe. Estoy muy orgulloso de que nos representes como latinos aquí en los Estados Unidos. Oye, Felipe, tengo una pregunta. Sí, cuénteme. ¿Dónde está la taza de café? Porque es que me dijeron que tú eras como el Jimmy Fallon en español y no veo mi taza de café. ¿Dónde está? Tenemos que ponerle... ¿Dónde está? Te la vamos a imprimir. A ver, producción. Es una buena idea, producción. Tenemos que hacer como... Tenemos que poner el logotipo ahí. Te la damos... Te la... Llama a Blanco. Me gustó eso de Jimmy Fallon. Bueno, oiga, cuando regresemos, démonos un aplauso a Mauricio Náhuac con nosotros.